Vamos a ver esto, estas imágenes que no paran por todo el país y luego se dice que las cosas de seguridad están muy bien. ¿Con qué facilidad y además con qué prepotencia se roba? Esas personas armadas asaltaron a varios automovilistas en la carretera federal 57, en la que va de San Luis Potosí a Monterrey. Había un congestionamiento, esto ocurrió a la altura de Matehuala. En la imagen se ve al menos a tres personas armadas, apuntan hacia los conductores de los vehículos, después de que se denunciaron estos hechos en redes sociales, se aplicó un patrullaje especial, no hay detenidos, pero sí estaban con esa tranquilidad, con sus armas se cruzan la carretera, roban a quien pueden, el tiempo que pueden, avanzan y luego se van con un alto porcentaje de probabilidad de que no les pase nada. Ahí están las imágenes. ¡Gracias!